En esta oportunidad les voy a presentar este nuevo registro del Ministerio Eliab. Espero que se dé de todo grado. Gracias por todos nuestros amigos que se están suscribiendo a nuestro canal de Alaba Music. Y si tú todavía no te has suscrito, suscríbete para poder estar alzando más videos y así compartirte todo lo que nosotros tenemos para los teclados PZRX 600, 700 y 900. En esta oportunidad voy a presentar este hermoso ritmo del Ministerio Eliab. Es un hermoso huayno que muchos también nos estaban pidiendo y ya tenemos incluido en nuestro paquete. Así es, en nuestro paquete donde está incluido ritmos variados, está el Fall Rock original con la muy buena calidad, con el muy buen sonido que nosotros lo hemos hecho en un estudio de grabación. Lo tenemos para este teclado. También así con todos sus registros listos para tocar. De igual manera les vamos a demostrar toda la configuración necesaria, todo lo necesario para que tú puedas utilizar de una manera muy fácil. Olvídate de estar programando todavía el estilo, el sonido y recién registrándolo. No, en Alaba Music ya tenemos un paquete exclusivo, un registro exclusivo para tocar este hermoso huayno. Usted tan solamente presiona uno y ya está programado todo. Así es, no se olviden de seguirnos a través de YouTube y a través de nuestro fanspage que es de Alaba Music en Facebook. Síguenos para poder estar alzando más videos. Vamos a proseguir en la programación de este teclado. Ya tenemos todo lo que es nuestro teclado. Vuelvo a decirles, no tenemos ni una interfaz atrás, nada conectado, nada acá. El audio es completamente nativo. ¿Para qué? Para que usted pueda escuchar la calidad del propio teclado y lo que va a sonar en su teclado. Por esa razón es lo que nosotros estamos haciendo. Que no estamos utilizando ningún interfaz para poder grabar o mejorar el audio, nada. Directo es un audio nativo. Ya tenemos, usted ingresa tan solamente a nuestro paquete, ya, a la sección Expansion. Usted se dirige a donde dice Fallrock Plus 002. A ver, perdón. Presionamos. Esa vez aprendimos, ¿no? Cómo ingresar a los registros de Memories. Presionando menos y más al mismo tiempo. Ya nos dirigimos a Expansion. Expansion. Estamos aquí en Expansion. Luego ingresamos a donde dice Fallrock Plus 002. Y aquí, aquí se puede visualizar ya los respectivos registros. Ya registros. La meta de estos, de lo que estamos tratando de alzar durante todo este tiempo, es llegar a los 100 registros Memories. Ya 100 registros Memories, ya estamos a un 50%. Y de igual manera vamos a estar alzando para los demás ritmos con todos sus registros Memories listo para que usted pueda tocar, ¿ok? Seleccionamos lo que dice Why Noe Eliab y presionamos el botón 1. Listo. Eso sería todo. Y como vamos a tocar con diferentes variaciones, les recomiendo que después de seleccionar 1, presione Freezy. Nada más. Eso es todo. Y proseguimos a manipular el teclado. Ya. Les vuelvo a explicar. Registro trabaja independientemente. Cómo seleccionamos los sonidos de registro. Presionamos menos y más. Y estamos en registro Memories. O si no, a través de la pantalla, presionando acá en esta partecita, donde dice Neal Registro, Regis, y usted ingresa también a lo que es sección Registros. Nada más. Eso sería todo. Y vamos a... Mira los sonidos que vienen en este paquete, ¿ya? Los sonidos que vienen en este paquete son estos, ¿ya? Ahora vamos a escuchar. Un acordeón. Una guitarra con un sonido de CZ, ¿ya? Del tubo, del sonido de CZ, Casio. Ya. Te viene también un acordeón. Con una guitarra, ¿no? Para que puedas acompañar. También te viene el propio acordeón del teclado. ¿Ve? Para que tú puedas tocar de una manera muy bonita. Y... La guitarra Godin también. Listo. También te viene un Sao. También te viene este sonido. Un terrecajón. Ya. Y el sonido clásico que utiliza el diablo. Listo. Te viene con sus cuatro variaciones para poder intercambiar, interactuar. Vamos a presentar este mix de varias cancioncitas para que usted también pueda ahí disfrutarlo al máximo. Vamos. Y... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!